¿Cuáles son los pasos más importantes? Sin duda, los pasos más importantes pasarán por el desarrollo de herramientas robóticas que permitirán una automatización de prácticamente todo el proceso de trasplante, sean de extracción, evaluación de las unidades foliculares, implantación, permitiendo trasplantes con más calidad, llegar a más pacientes y lograr los mejores resultados en cada uno de ellos. ¡Gracias!